Madrid, 28 de julio Europa Press, el ciclista neerlandés Tom Dumoulin, San Webb, ha ganado este sábado la vigésima etapa del Tour de Francia, primera y única contrarreloj de esta edición y que se ha celebrado sobre 31 kilómetros con salida en St. Pessure Nivelle y con llegada en Spelette, Merced a un tiempo de 40 en 52 para además superar por un único segundo al británico Chris Fromm, Sky. Dumoulin culminó con éxito la CRI en una penúltima etapa no apta para cardíacos y en la que Fromm acabó a un solo segundo de su estela, mientras que el líder de la general, el británico Geraint Thomas, Sky, finalizó en el tercer lugar a 14 segundos y dejó con ello visto para sentencia su primer título del Tour. Así, el neerlandés cerró la única contrarreloj, con victoria a pesar de que el propio Thomas empujó hasta el desenlace, con el objetivo de rubricar su gloria en la Grande Boucle, con otro triunfo de etapa que no llegó por poquísimo tiempo de diferencia respecto a los demás favoritos. La jornada comenzó con el estadounidense Lawson Craddock, Education First Drapak PB Cannondale, marcando el primer tiempo en meta de 47 en 34, y siendo inmediatamente superado. El australiano Michael Hepburn, Mitchelton Scott, se puso en cabeza con un tiempo de 42 en 15 y que costó superar para los siguientes corredores. Immanuel Erbiti, Movistar Team, fue el primer español en añadirse a la lista de cronos con un total de 44 en 20, seguido por su compatriota Jonathan Castroviejo, Sky, que finalizó con 42 en 23, a 8 segundos de Hepburn. Por su parte, Marc Soler, Movistar, fue el encargado de igualar el tiempo del australiano y abrir así el camino para superar por fin tal barrera. El Sky anima la jornada fue el Sky, con el polaco Michal Kujatkowski y su crono de 41 en 42, el equipo que más cerca de la primera plaza apuntó sus intenciones, robó ese puesto al danés Soren Kragimshanweb, que había entrado justo delante de él y con la gran batalla en ciernes. Y es que, antes de que saliesen los favoritos del top 10, el español Alejandro Valverde, Movistar, marcó un tiempo de 42 en 42. El ruso Ilnur Zatarin, Katu Salpecin, fue el primer hombre importante en comenzar una contrarreloj marcada por la lluvia. Escasos puestos más tarde salía Chris Fromm, favorito para llevarse esta CRI e incluso ayudado por el líder Thomas en el tramo final, debido a que se frenó en el último instante para darle la victoria. Sin embargo, el vigente campeón del Tour de Francia no contaba con la aparición de un Dumoulin que le superó en un segundo, 40 en 52, y se convirtió en el ganador en esta penúltima etapa. Mientras, Thomas cruzó la meta en tercera posición con un tiempo de 41,06 y como virtual campeón del Tour, a falta del protocolario último recorrido en el que Fromm cederá la corona a su compañero de equipo desde los parisinos Campos Eliseos.